risto mejide ha tenido este sábado un día muy especial el publicista celebrado este fin de semana que hace 10 años nació su hijo mayor julio mejide en diciembre de 2009 risto mejide tuvo su primer hijo con su anterior matrimonio la presentadora ruth jiménez para celebrar este día tan especial el publicista ha querido felicitar a su hijo con una fotografía y un bonito texto en instagram en la imagen se puede ver a padre e hijo juntos y felices eso sí en aras de respetar la intimidad de su hijo el presentador ha tapado su cara en el texto que acompaña la instantánea ha hablado su hijo diciéndole que hace 10 años le convirtió en alguien distinto ya que cuando han cambiado sus prioridades no ha vuelto a ser el mismo nunca más este año de hijo único a hermano mayor es un honor conocerte cada día un poco más un placer disfrutarte cuando podemos estar juntos además risto mejide ha reflejado que es un verdadero lujo seguir aprendiendo de él de cara al futuro aventurado que será lo que hacer porque le sobran las cuatro cualidades imprescindibles para lograrlo para el publicista estas son bondad criterio voluntad e inteligencia